Gracias, buenas tardes. Esta es la sexta ocasión en que intentarán conocer la solicitud de medidas de coerción contra el presunto narcotraficante Jesús Pascual Cabrera Ruiz. Esta vez la conocerán en esta sala de audiencias que ven a mis espaldas bajo estrictas medidas de seguridad. Cabrera Ruiz está acusado de integrar o más bien de encabezar una supuesta red de narcotráfico y sicariato que presuntamente dirigía desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de las Romanas, donde guarda prisión preventiva con relación a otro caso de lavado de activos. El Ministerio Público había solicitado escuchar a un testigo para justificar los actos de tortura y de barbarie que cometieron contra alguna de esas gente que están presas. Y entonces ahora la juez ordenó escuchar a ese testigo y ahora el Ministerio Público no quiere. Bueno, la jueza había ordenado al médico legista analizar a estos jóvenes y los certificados médicos, sin lugar a dudas, dicen que todos fueron torturados. Por el caso, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Cabrera Ruiz y que el mismo también sea declarado complejo. En Noticias S.I. le estaremos dando seguimiento y tendremos detalles ampliados en nuestras emisiones de noticias de 7 y 10 de la noche. Por el momento es toda la información que tengo desde La Romana. Retorno con ustedes. Retorno con ustedes.